Medusa, un personaje mitológico que siempre nos infunde un aire de temor es nuestro tema de hoy. Según la mitología griega, Medusa era una mujer cuyos cabellos fueron reemplazados por serpientes, y posee el poder de convertir en piedra a todo aquel que mire a sus ojos. Los seres mitológicos siempre han estado presentes en nuestra vida, ya sea en clases de historia, en libros de ficción, o incluso en las expresiones que decimos sin pensar en su origen. Uno de los mitos más conocidos de la antigua Grecia tal vez sea la historia de Medusa, un monstruo con serpientes en la cabeza que fue derrotado por Perseo, uno de los semidioses más famosos de la historia. Y, de hecho, así se estableció la fama de Medusa, como otro monstruo que necesitaba ser destruido. La verdad es que hay mucho más en la historia de su mito, algunos aspectos no tan populares, pero que la convierten en una de las mujeres más fuertes de la mitología griega. Antes de adquirir sus cabellos de serpiente y su mirada capaz de convertir a cualquiera en piedra, Medusa era una de las tres gorgonas, y la única mortal entre ellas. De hecho, era la única mortal entre cinco hermanos, todos monstruos de la mitología griega. Una noche, el dios griego de las aguas y los océanos, Poseidón, vio a Medusa en el templo de Atenea, y quedó encantado por su belleza. Pensó que, por ser un dios, tenía privilegios sobre su cuerpo, así que la tomó como mujer y abusó de su cuerpo, aún muy joven. Atenea, diosa de la sabiduría, sorprendió a los dos y terminó castigando a Medusa por su negligencia. El castigo fue convertirla en una mujer inmortal para asumir la forma de un monstruo horrible, capaz de convertir en piedra a cualquiera que la mirara. Y el resto de la historia, bueno, ya lo sabemos. La historia parece muy familiar. Una joven es obligada a hacer algo que no quiere, una autoridad lo descubre, la víctima es castigada, mientras que el otro sale sin consecuencias. Pero hay interpretaciones sobre el mito que ven el poder y la apariencia de Medusa no como un castigo, sino como un don digno de una diosa. Resulta que Atenea es considerada, en varios pasajes de la mitología griega, como el estereotipo de no ser como las otras chicas. Ella es una autoridad entre los hombres, y en este episodio necesitaba comportarse como tal, tomando una decisión que no generara discusión entre los otros dioses del Olimpo. Al mismo tiempo, Atenea es la diosa de la sabiduría, así que descubrió una forma inteligente de proteger a Medusa sin despertar sospechas entre los otros dioses. Después de todo, casi ningún hombre se atrevió a acercarse a Medusa después de su transformación. El único hombre que lo hizo, Perseo, decapitó a Medusa y llevó su cabeza a Atenea para que fuera usada como su escudo y armadura en batalla. Después de todo, la cabeza se mantuvo viva, ya que Medusa era inmortal. Sus poderes y las serpientes también permanecieron activos. En la Antigua Grecia, este mismo rostro se usaba para decorar la entrada de refugios seguros para mujeres, y el símbolo perduró en la historia. Medusa fue el rostro de muchos carteles de las sufragistas en la década de 1940, cuando las mujeres pedían igualdad de derechos. El mismo rostro era el único que difería en la forma en que se representaba en el arte griego. Mientras que las divinidades y las hermosas mortales normalmente eran esculpidas o pintadas con los ojos y las caras vueltos hacia abajo o hacia un lado, Medusa era la única representada directamente de frente, como si desafiara a cualquiera que se atreviera a lastimar a una mujer. No es casualidad que el nombre Medusa provenga de la palabra griega para protección, y tampoco es casualidad que su cabello esté hecho de serpientes, cuyo veneno que mata también es el que proporciona la cura. Tampoco es casualidad que su mito nunca se cuente por completo. Más de una vez en la historia, su rostro ha sido estampado en periódicos para representar a la mujer como un monstruo a vencer, un ser malvado e inferior. Pero tampoco es casualidad que exista este mito. Si aún hoy utilizamos la mitología griega en tantos momentos de nuestra vida cotidiana, entonces tiene sentido comenzar a visualizar a Medusa cada vez más por lo que realmente es, un símbolo de la fuerza femenina. Si te gustó conocer sobre mitología, deja un comentario, nos encantaría contar más historias como esta. Hasta el próximo video.